Dignotizado, ¿so va así? Vamos a la amiga de la banca. ¿Qué ha pasado? No, pues te voy a decir ahora fuera del aire. Vamos a la pausa. Estamos en breve. ¡Es mentira! ¡No! Cuidado con el cólera. El agua que tomes debe ser potable. Antes de comer, lávate las manos y ten cuidado con los productos manipulados en la calle. Si no se trata de inmediato, el cólera mata. Un servicio a la comunidad de Telenort. La gente se trata de inmediato y la universidad que han sujetatlico con los productos animales. Yo soy la pena de la barriada Ella me vivía Bien, retornamos, retornamos aquí a Los Osobrosos Recuerde seguirnos en las redes sociales Tenerle el contacto en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Y en todas las plataformas digitales en las cuales este programa se expone Así que en la cajita de comentarios usted aprovecha y deja su comentario Muy decente que nosotros le vamos a estar respondiendo desde aquí Así que ya ustedes saben, señores Mira, Caro Brito aclara declaraciones sobre su discusión con Vitaly Sánchez de Villalona Hemos hablado de esto y esperamos no hablar de esto la próxima semana La comentadora Caro Brito hoy en el programa La Máxima Quiso aclarar sus declaraciones sobre una discusión que tuvo con su contraparte Vitaly Sánchez Sin embargo, las redes sociales, los usuarios entienden que ahora metió la pata mucho más hondo Se recuerda que las declaraciones de Brito han encontrado el rechazo y las críticas de la gente del medio Y del público en general Vamos a escuchar ¿Entonces andar en un motor andando de rastrearía? Para ella Yo creo que el ego de esta muchacha la está haciendo quedar fea No quería hablar de esto porque ya yo le eché tierra a eso Pero yo creo que ahora puso otro huevo más grande Que rastrearía andar en un motor pero si Vitaly se siente bien Vacacionando en un motor en su monte cristo Y esos son problemas tuyos Y no se disculpó ella ni nada Ella hizo que sí, que ella lo dijo atento a ella Entonces esto de las personas que son comunicadoras ¿Qué es lo que están comunicando? El odio Si usted anda en un motorcito o lo que sea disfrutando Yo además tengo que sentir bien porque tú estás bien Pero esta muchacha con un ego muy grande Parece que es multimillonaria ella ¡Wow! Dios mío ¿Multimillonaria de dónde? Tiene que ser porque andar en un motor en una rastrearía para ella Sin dinero supuestamente ¿Cómo que ella sabe tanto? Que Vitaly no cargaba dinero ¿Eh? Lo que pasa es que eso es un ego muy grande De pertenecer, que tiene la gente Él quiere pertenecer, pone la gente a divariar Mira, mira Yo quiero a Caro Brito Porque yo quiero saber qué significado tiene para ella La palabra ratrero Porque mira, aquí dice aquí Ratrero y ratrera Que actúan de forma depreciable Innoble Para conseguir su propósito A costa de muchas veces De su propia humillación Sabíamos que era ratrero Pero no sabíamos que era hasta un punto O sea, oye bien Muchas veces Son personas que Sin escrúpulos Que se humillan Que incluso hasta se humillan ellos Sí Entonces Yo entiendo Eso es lo que significa Ratrería Ratrería Sí Ratrería Ratrería Que yo sepa A dónde lo dices Que tú andes en un motor normal Como aquí en República Dominicana La mayoría de gente anda en su motor normal Que aquí en otro mundo Tiene un carro Y una jipeta Igual que tú A costilla de otro ¿Me entiendes? Claro A costilla de otro Porque no es ella Porque No es ella Dime Entonces Eso creo que Esa muchacha anda en un motor En Montecristo Y Chile Incogiendo sol Eso no es ratrería Ratrería Y es otra cosa ¿Me entiendes? Entonces tienen que manejarse Con ese tipo de información Que sigue poniéndolo huevo Cuando lo vaya Cuando lo quieras arreglar Arreglarlo de una manera bien Que se puede entender No me digas tú A mí digas que tú sostienes Que eso es ratrería No, no Y que ella puede humillar a su amiga Oye Y eso es lo que ella dijo Porque en 10 años Yo no lo veo muy llau Ya puede humillarla Vital Esa no es amiga tuya 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 Esa no es Falta de respeto Como contraparte Aunque sea un libreto de ellos Pero también es un libreto Un segundito, por favor Sí, adelante Sí Muchachos Lo voy a decir Hace aproximadamente Perdón, buenas tardes Mi mala educación Perdón, buenas tardes Espero que estén bien Bien Y eso de caro burrito Oye, bien presumido Lo voy a decir Porque algo Usted no recuerda Cuando su mamá venía de Colombia Lo que le pasó a ella Y a su mamá Que están todos bien Cuando ella venía Que querían que la pasaran Sin que la tocaran Sin registrarla y sin nada ¿No se recuerdan de eso? No, no recuerdo 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 Yo lo vi en la acción de la 12 Hizo un show por eso Y eso anda en motor Hasta los millonarios Anda en motor Y eso no sé El bajo mundo Ella está un poco equivocada Ahí A mi parecer Pasemos las tardes Muchachos Gracias Bueno, un dato ahí De esta muchacha No sabíamos Porque en verdad De conocemos De esta muchacha Está surgiendo ahora Como figura Y uno no sabe realmente Qué es lo que con ella Caro Brito Solamente Ha sido Sonada O sea En sonido En dos ocasiones Ahora Y porque a los focos La mencionó Hace tiempo Ya Después de ahí Más nada Mira Y por esa actitud Que ella tiene De Caro Brito Que ella lo dijo Públicamente Que ella quería Humillar a Vital Yo entiendo Que el equipo Del programa Donde ella está Tiene que Sancionarla Porque si a los focos Su plataforma Y otros programas Lo han hecho Con cosas menores Que lo que hizo Caro Entonces yo entiendo Que Caro Brito Hay que sancionarla Si no lo hacen Porque libreteado Todo eso Y peor todavía Porque es que No se puede Estar con esta checha Del sonido De gente buscando sonido Con ese tipo de cosas Por favor No es como aquí Y si peleamos Peleamos Pero es de verdad Mira Para quien no conoce A Caro Brito Es colombiana Y recibe aquí En la República Dominicana Desde hace ya Un poco más De nueve años Ha participado En varias campañas Como modelo Y conducido Algunos programas De TV Actualmente Forma parte Del show De la comedia Eso es El programa En medio telemicro Y es dueña De la marca De la marca Trajes de baño Sole de mi mar ¿Empresaria? ¿Tiene un negocio? De la marca Sí Sole de mi mar Es una empresaria Ella Muy mala educada No Falta de respeto Y Sin duda Tiene que ser Sancionada Por el programa Yo estoy Con esa línea Y Pues lo que dijimos ayer Que de verdad Picó Fue picante Lo de ayer Pues Fue reproducido Por otros programas De televisión Que han seguido Y han Coincidido Con nuestra opinión De que de verdad Lo que ha hecho Carlos Brito Pues no se corresponde A lo que debe ser Una presentadora Una comentarista O una persona Que integra un panel De un programa Entonces Se le ve que no pisa la tierra Y ahí se baña con miel Ella No porque se cree Según se ve Se cree que es mejor Porque gasta 10 mil dólares A la semana En una villa De por ahí A costilla de quién A costilla de Bueno A costilla de